60 dólares ¡Tiro plata, mamá! ¡90 dólares! ¡Tiene plata! ¡Perro, que vas a hacer 90 dólares ahí en un ratito! ¡23! ¡No se mueren, chicos! ¡No! ¡22! ¡No se mueran! ¡Pero, Dios mío! ¡Ahora me tocó la partida donde todos están bien agresivos! ¿No? ¡Ay! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Buenísima! ¡Ande duele! ¡No! ¡Dale! ¡Buenísima! ¡No! ¡Momento de tensión! ¡Dale! ¡No! ¡No, dale! ¡Soy malísimo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ahhh!